Hoy preparé un pastel de verduras sin horno que quedó buenísimo, tiene muy buena vista y el olor está increíble. También quería mostrarles cómo quedó por abajo, vean qué bonita, no se pega, quedó perfectamente cocida y ahora sí hay que probar esto. Miren, y es rendidor también, está increíble, prepárenlo. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia, pues vamos a ver la lista de los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada, aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar este delicioso pastel de verduras, pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con los vegetales, yo le voy a cortar a esta zanahoria porque está demasiado grande, más o menos la mitad, le vamos a quitar las orillas y la vamos a pelar. Ya que está limpia la zanahoria, por supuesto que ya están todos los vegetales lavados, ahora la vamos a rayar. Si no tienen rayador, lo pueden hacer también con el pelador y ya nada más cortar, como quedan las tiritas largas, las van a cortar en trocitos. Ya que terminamos con la zanahoria, seguimos con la calabaza, de la misma forma, quitamos las orillas y rayamos. Los vegetales ya están listos, ahora después de revisar los huevos que estén en perfectas condiciones, vamos a agregarlo a algún recipiente, en algún más grande que puedan batir para que se mezcle todo perfectamente. Vamos a empezar a batir los huevos y aquí en este momento vamos a agregarle el polvo de hornear. Lo vamos a cernir para que no queden grumos. También vamos a agregarle sal al gusto, yo voy a agregar este puñito que se supone que es para los huevos y este otro puñito por los vegetales que lleva. Entonces, más o menos es media cucharada cafetera de sal. Empezamos a mezclar y vamos a agregarle el ajo en polvo. Seguimos mezclando. Este pastel de verduras es especial para en la mañana, para que empiecen el día con muy bien alimentados, con este pastel de verduras y lo pueden acompañar con unos frijolitos, con una ensalada de jitomates, no sé, con lo que se les imagine, o también se lo pueden llevar para el lonche. ¿Qué les parece? Muy nutritivo y delicioso. Aquí estamos agregando las verduras, que también pueden ser las que tengan en casa. Pueden agregarle brócoli, coliflor, agregarle a lo mejor un pimiento del color que tengan. El chiste, vean esta combinación de colores para que se les antoje más. Ahora, agregamos los champiñones y aquí con la harina vamos a hacer lo mismo. Vamos a cernirla o a colarla para que no nos queden grumos enteros. Agregamos este restito y vean que finita quedó la harina. Se me fue por un lado un poquito, pero bueno, ustedes le ponen más cuidado. Volvemos a mezclar y ahorita vamos a agregarle la leche que ya tenemos aquí. La que tengo yo es deslactosada light. Pueden utilizar la que tengan en casa, no hay problema. Voy a agregar un poco y sigo batiendo. Lo que me encanta de este pastel es que no va en el horno. Se cocina rápido y ya les dije, está riquísimo. Y ese ajo en polvo le da muy buen sabor. También pueden agregarle ajo picado, si no tienen ajo en polvo. Le agregamos otro poquito de leche. Aquí ustedes le pueden ir calculando. Si ven que está muy espeso, pueden agregarle un poquitito más de leche. No agreguen demasiado. Es mejor agregar poco a poco. O si lo ven así muy aguado, agregarle poquita harina, media cucharada, para que vayan rectificando el espesor de este batido. Para mí este ya está perfecto. Este chorrito que me sobró no se lo voy a agregar. Y ya está listo para empezar a cocinarlo. Un ingrediente que me falta es la pimienta. Mi ingrediente favorito. También es al gusto. Yo le pongo bastantita pimienta. Claro que si no les gusta, pues no le pongan. Pero le da muy buen sabor. Con eso es suficiente. Revolvemos y ahora sí, lista para llevarla a la estufa. En un sartén vamos a agregar aceite. Utilicen un sartén que no se peguen tanto las cosas. Lo vamos a agotar bien. Eso es para poderlo voltear enseguida. Bueno, ahora sí, vamos a agregar aquí nuestra mezcla. Y lo que vamos a hacer es extenderlo. Lo vamos a dejar a fuego bajo para que quede perfectamente cocido. Yo le bajo al máximo. Lo voy a tapar para que se vaya cociendo todo parejo. Lo dejé seis minutos tapado a fuego muy bajo. Ahora lo vamos a voltear. Vamos a ponerle un plato y lo volteamos. Así. Y lo volvemos a regresar. Vean que bonito se ve. Y el olor que tiene. Está increíble. De este lado que lo acabamos de voltear va a durar menos tiempo porque ya está casi cocido. Y vamos a volverlo a tapar. Ahora sí, este pastel sin horno ya está listo. Vamos a apagarle. Lo destapamos. Ay, que riquísimo huele. Y esto ya está listo. Vean. Espero que les haya gustado esta receta que está increíble. Se la recomiendo al 100%. Está deliciosa. Les recuerdo que se suscriban a mi canal. El sazón de Silvia. Lo compartan con sus amigos. Y deditos arriba. Recuerden que también espero sus mensajes. Y me platiquen qué tal les quedó este pastel de verduras. Pues ahora lo que sigue es partirlo para disfrutarlo. Ya vieron la lechuguita. Los jitomates son tomatitos cherry. Pero pueden ponerle del jitomate o la ensaladita que ustedes quieran. También quería mostrarles cómo quedó por abajo. Vean qué bonita. No se pega. Quedó perfectamente cocida. Y ahora sí, hay que probar esto. Porque huele riquísimo. Miren. Y es rendidor también, eh. Mmm. Está increíble. Prepárenlo. Los ingredientes que necesitamos para el pastel de verdura son dos huevos, una calabaza pequeña, tengo tres champiñones picados, de esta zanahoria está muy grande. Voy a tomar nada más la mitad, media taza de harina de trigo, media cucharada cafetera de ajo en polvo, también tengo un cuarto de cucharada cafetera de polvo para hornear, un chorrito de aceite, tengo 100 mililitros de leche, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra. Son todos los ingredientes. Son todos los ingredientes. Son todos los ingredientes. Son todos los ingredientes. ¡Gracias!